Los socialistas somos la mejor garantía para el autogobierno de Navarra y con la reforma del Estado en clave federal que proponemos, este autogobierno va a estar respetado y va a estar mejorado. Algo que no pueden decir otros partidos como UPN y el PP, que han tenido el récord de recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento Foral en esta pasada legislatura. Y tampoco esta garantía la dan los partidos aliados en el Frente Nacionalista que día sí y día también están en el Parlamento de Navarra recordando que su prioridad no es la defensa del autogobierno de Navarra. Nosotros en la Constitución española que vamos a reformar, Navarra será una comunidad foral singular y tendrá reconocido su convenio económico. A la Ribera que nosotros en el programa electoral que llevamos tenemos planes de reindustrialización para las comarcas con mayor nivel de desempleo, que han sufrido de manera más importante la crisis y de luego nosotros vamos a poner en marcha todas las infraestructuras que necesita Navarra y que van a permitir que la Ribera tenga esa oportunidad de crecimiento económico que hoy necesita.